¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido a Momentum, la alianza entre pie de página y rompeviento TV. Hoy es el lunes 12 de septiembre de 2022, la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador recién acaba de terminar, se abordaron temas importantes para el debate político en el país. De pronto es importante, es necesario que estos temas se aborden, sobre todo en esta semana que tiene varios acontecimientos y algunas noticias en desarrollo que son importantes. Se nota inclusive el momento en el cual las preguntas que se hacen en la conferencia de prensa matutina provienen de compañeros periodistas que trabajan en medios que no tienen que ver con el YouTube necesariamente ni con estos portales de reciente creación. Son preguntas pertinentes que se, de pronto, pues los que no tenemos la oportunidad de asistir a las conferencias de prensa matutina, pues sí quisiéramos que se formulen y no las alabanzas ni las preguntas de qué desayunó ni qué piensa usted hacer en la tarde, en la noche, como de pronto algunos compañeros pierden el tiempo en eso, ¿no? Esta ocasión sí hubo preguntas importantes y que abonan, pues, a lo que va a ocurrir en esta semana de entrada. Tenemos la visita de Anthony Blinken, el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, que ya está ya aquí en Ciudad de México. Tiene reunión con el presidente López Obrador a las 3.30 de la tarde. Hay reuniones de alto nivel para abordar la agenda binacional, particularmente en estos días en los cuales, pues, hay noticias importantes a nivel internacional y también estas semanas son los festejos patrios y hay anuncios importantes. Y un anuncio también importante es que Ernesto Ledesma está tratando de conectar su equipo. Hay algún problema con su cámara, así es que en cualquier momento va a aparecer por allí Ernesto Ledesma para dar inicio, bueno, para seguir con esta emisión de Momentum hoy este 12 de septiembre. Como le comentaba, pues, en esta semana se tiene previsto un discurso del presidente López Obrador el 15 de septiembre, además de los festejos patrios que va a ser celebrado, va a haber una celebración, pues, en el Zócalo de la Ciudad de México después de que durante, pues, dos años seguiditos no hubo oportunidad por la pandemia. Van a estar los Tigres del Norte en el Zócalo de Ciudad de México, como dicen en las estaciones de radio, su majestad, los Tigres del Norte. Así es que, pues, si usted tiene oportunidad, pues, con todas las precauciones debidas, si de eso una vueltecita por allá, quien ya está preparado, seguramente va a dar, va a hacer todo lo posible por llegar y bailar y cantar, esa del Jefe de Jefes y la de Camelia de la Hanna y todas las que se sabe de su época, mi querido Ernesto Lenezma, que ya anda por aquí. Ernesto, ¿ya ha preparado tu cancionero para el este jueves ahí con los Tigres? Pues, a mí me dijo Laura que tú también vas a bailar conmigo, mi querido Alberto. Así es. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días, bienvenida y bienvenido y gracias, gracias. Lunes 12 de septiembre, mi querido Alberto, pues, ahí viene el grito y parece ser que algunos anuncios en este, en estos eventos, estas celebraciones que va a tener el presidente Andrés Manuel López Obrador, anuncia también, Alberto, pues, parece ser que va a dar noticias relevantes o importantes, además de una exposición que promete, será la exposición, pues, más fuerte, más poderosa de las Fuerzas Armadas, según lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, que eso es algo que me parece, Alberto, que va a llamar mucho la atención, porque a propósito de toda esta discusión que hay con respecto del papel de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, pues, que esto va a venir acompañado de un evento que promete que no tendrá precedentes en lo que toca a Fuerzas Armadas. Además de la cantidad de elementos que se prepara, que participen, pues, en esta ceremonia del grito, del desfile militar, perdón, el 16 de septiembre, pues, todo el evento va a ser dedicado a la Guardia Nacional. Tiene su significado, es un tema político, un tema muy político, durísimo. ¿Sabes por qué? Y ya la discusión ya la tendremos con el transcurso del programa y en esta semana, pues, porque es una reivindicación de esta corporación tan controvertida. Ya siempre ha sido militar, pues, pero ahora ya legalmente va a seguir, ya se incorporó ya al Ejército, la Secretaría de Defensa Nacional, y hoy el presidente dijo algo que me parece importante, que no debemos perder de vista. Dijo que si se apruebe o no se apruebe la propuesta que hace el PRI de que se extienda hasta 2028 la pertenencia en términos organizativos de la Guardia Nacional para el Ejército, una vez que se cumpla su plazo, va a someter a consulta, a consulta la permanencia de la Guardia Nacional dentro del Ejército y la participación de militares en seguridad pública. Esto es importante porque en el Ejército, las Fuerzas Armadas siempre han tenido una buena opinión en México y es previsible que la respuesta sea positiva. Es una manera especial para no ponerle más adjetivos. A ver, pero ¿qué adjetivo le pondrías a la Guardia Nacional? Es una manera tramposa, es una trampa, es una trampa. Es una forma tramposa de mantener a los militares en las fuerzas en las calles, pues. Sí, o sea, es que además se entiende. Yo creo que este va a ser, va a seguir siendo un tema, Alberto. No sé en tu particular punto de vista, pero discutir sobre la militarización en las facultades que ahora tienen las Fuerzas Armadas, pues no es lo mismo estas facultades en una administración como la de Felipe Calderón, como la de Enrique Peña Nieto, que la de ahora, que con el presidente López Obrador. Evidentemente es distinto, Alberto, y uno entiende la intención del presidente. Creo que, por lo menos a mí me ha quedado claro cuál es su visión y su mirada con respecto de las Fuerzas Armadas. Ha explicado, aunque no a detalle, porque dijo que no lo podía decir, pero que se dio cuenta que no había, que no había condiciones y que la única instancia que tenía eran las Fuerzas Armadas. Y cambió esa percepción que tenía en esta respuesta que le da a la periodista del periódico Reforma. Así que yo parto de la idea ahí, Alberto, que es una buena intención por parte del presidente, se entiende lo que quiere. Lo que pasa es que tenemos diferencias importantes con esa visión que él tiene de lo que él considera que sería mejor. Y él está pensando a futuro y nosotros también, Alberto, pero con una visión pues muy distinta, muy distinta, y creo que ese va a ser el ángulo, esta consulta sobre la función de la Guardia Nacional y las facultades que tendría y demás en esta consulta, pues es previsible, previsible que va a ser a favor de que esté la Guardia Nacional. Yo he comentado, Alberto, que ahorita, pues a estas alturas del partido, pues no hay ahorita otra fuerza federal que pueda tener las funciones que tiene la Guardia Nacional. Lo que no nos gusta, pues es que pase al ámbito y al control total ya de la Secretaría de la Defensa Nacional. De por sí, el 75% de sus elementos ya son militares, pues ahora que bajen, que pasen a la administración y operación y operación de la Secretaría de la Defensa Nacional. Todo un tema, Alberto. Es todo un tema, sí. La verdad es que es el punto básico, es que hay una necesidad clarísima de una fuerza de seguridad como la que tiene la Guardia Nacional. No hay otra corporación que tenga esta capacidad de enfrentar en las zonas que están bajo control de bandas de delincuencia organizada y no solamente son de narcotráfico, también están las zonas de huachicol, de robo de combustible, las regiones enteras víctimas de extorsiones, secuestros, en fin, todo lo que tenemos en una buena parte de México. Es verdad. El tema aquí es que si se ha privilegiado la asignación de la tarea de seguridad pública en fuerzas militares y se da hacia un lado de manera tácita y de pronto también muy real la formación de policías civiles. Y ese es un tema. Es un tema porque es verdad que hay otros países que tienen Guardia Nacional militarizadas, sí, pero tienen también corporaciones policíacas civiles de gran fuerza, que eso es lo que no se menciona en el discurso oficial. Y me parece a mí, por eso digo que es una forma tramposa de mantener esta misma línea si lo sometes a una consulta, porque lo que se hace es simple y sencillamente avanzar en el terreno de que en México la seguridad pública ya no sea tarea civil, sino que sea tarea militar. Y pueden argumentar lo que quieran de que el mando operativo y de que el espíritu de la concepción de seguridad pública está en una entidad ciudadana y de que el mando final, el mando supremo es un civil que es el presidente de la república. Sí, se puede decir eso, por supuesto, pero en los hechos la operación y la forma de reaccionar, el espíritu de cuerpo, la formación y capacitación del combate ya calle por calle, es militar. Y la formación militar no es necesariamente la misma de un policía, porque un militar tiene una instrucción básica, defender al costo que sea, hasta con su propia vida, la seguridad del país. Y un policía tiene otro tipo de formaciones. Un militar va a disparar, a defender, insisto, de manera a utranza y a cumplir con su deber. Y eso, en un país con este nivel que tenemos de violencia tan compleja, esta violencia que tenemos, me parece que la receta tendría que ser de las dos formas. Sí, atender la emergencia de esta manera, ni modo, no hay de otra. Así nos dejaron el país. Yo creo que habría que castigar a los que dejaron este país. Yo sigo pensando que ese sujeto tiene que estar en prisión, Calderón Hinojosa, pero también al mismo tiempo tiene que haber formación de policías civiles, porque el presidente de la República se va en septiembre de 2024. Y yo insisto, la que venga o el que venga como presidente de México no tendrá esa capacidad ni respaldo ni respeto que tiene el presidente López Obrador de las Fuerzas Armadas. Y ese es un problema. Sí, y mire, el otro elemento ahí que nos parece importante y por eso es que tenemos muchas reticencias a esta iniciativa del presidente es porque ya han sido infiltradas las Fuerzas Armadas, tanto el Ejército como la Marina. Y la Marina, de manera muy, muy clara, muy evidente, en Nuevo Laredo o en algunos puertos como en el puerto de Veracruz y en el puerto de Tampico, de Tampico, Tamaulipas. La Marina ya estaba ahí y ya estaba permeada. Ahora le pasaron ya el control y la administración. Y entonces cuando uno ve cómo ha sido permeada el Ejército Mexicano y la Marina, recuerde usted que los grupos aeromóviles de Fuerzas Especiales son los que terminaron creando este cártel, el cártel llamado de los Zetas, uno de los más sanguinarios que hemos tenido en el país, que todavía opera ahora bajo el nombre del cártel del Noreste. Y también está este otro grupo que se llama los Zetas Vieja Escuela. Y siguen operando y siguen operando de esta manera tan cruel y sanguinaria en varias regiones del país. Si es muy complicado, como lo ha visto el propio presidente, purgar la corrupción que hay en las instituciones de gobierno, pues purgar la corrupción en las Fuerzas Armadas es muchísimo más complicado, más complejo y difícilmente nos vamos a poder sacar de ahí si se llega a permear de corrupción, si se infiltran de manera importante cárteles de la droga. Imagínese en la Marina cuidando todos los puertos, todas las aduanas, conjuntamente con el Ejército y o la Guardia Nacional, según la geografía donde estén operando. Esa es parte de nuestras preocupaciones y que por eso seguimos colocando este punto y lo seguiremos colocando. No hay que olvidar, Ernesto, perdón, que las Fuerzas Armadas son nuestra última línea de defensa. Y si perdemos esa, habrá que ver. No, no hay, sí, no, 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 no turning back, no hay vuelta atrás, no, es una situación complicadísima. Es decir que nuestra crítica, pues no tiene que ver con la crítica que usted puede escucharle a Lili Telles o algún personaje de estos. No, tiene otro sentido y, bueno, pues ojalá algún día alguna autoridad, pues escuche estas otras voces que siguen ahí, que seguimos ahí. Si te parece, Alberto, vamos pasando también al resumen informativo. Y, bueno, mire, pues hoy el presidente, de hecho, fue cuestionado sobre la visita del secretario de Estado Antony Blinken a México. Y Antony Blinken, pues tiene una visita para copresidir el diálogo económico de alto nivel, el DEAN, el famoso DEAN, que le llaman, México-Estados Unidos, en donde, pues, se van a ver varios ángulos en este diálogo económico de alto nivel, que va a ser, pues, una plataforma diplomática estratégica y, dicen ellos, flexible para que México y Estados Unidos, pues puedan estar dándole un avance importante a sus prioridades económicas, comerciales y sociales, dicen ellos. Y, entonces, presentan esto que le llaman los cuatro pilares centrales, que son los que van a estar a discusión, precisamente, en este diálogo al que viene Antony Blinken, además de un diálogo que tendrá con el presidente López Obrador. Usted está viendo ahí en pantalla algunas, precisamente, de los puntos de estos cuatro pilares que ellos llaman como el fortalecimiento de las cadenas de suministro y coordinar su gestión en situaciones de crisis, cooperación entre México-Estados Unidos en tecnologías ambientales, en el pilar dos, promover el desarrollo económico, social y sustentable en el sur de México y Centroamérica, en el pilar tres, asegurar las herramientas para la prosperidad futura y el pilar cuatro, perdón usted, invertir en nuestros pueblos. Todo eso ahí delineado, como usted lo puede leer, en los puntos que le estamos colocando en pantalla. El presidente López Obrador, en esta mañanera, al ser cuestionado también sobre si iba a tener una reunión con el secretario de Estado estadounidense, ya confirmó que sí. El viernes todavía no sabía, hoy ya confirmó que sí. Y además uno se puede imaginar por el tono en el que explicó el presidente López Obrador, Alberto, que se me hizo, además, otra manera muy particular de hacerlo al ser cuestionado de, pues iba a hablar, por ejemplo, pues de la soberanía energética de nuestro país, los temas que se iban a abordar. Y el presidente fue, pues muy diplomático y, pues, dio a entender que México se había molestado por el tono en el que se había dirigido el gobierno de los Estados Unidos a México y que había manifestado su molestia y que el gobierno de Estados Unidos, pues, lo había entendido. Había entendido el mensaje que había que tener, la relación tenía que ser respetuosa respetuosa. Así que va a haber un diálogo ahí. Dice, no hay tema, son temas abiertos. Así que uno se puede imaginar que, pues sí, será este uno de los temas seguramente, entre otros, Alberto, pero vaya que será un encuentro interesante. Y hay otra cosa que también me llamó la atención, Alberto, no sé si te diste cuenta, pero entré a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a sus redes sociales, a su página, también entré a las redes sociales de la embajada estadounidense. No dicen nada, Alberto, de la visita del secretario de Estado. No hay información. Es un poco extraño, ¿no te parece? Sí, la verdad es que luego les da por juzgarle al policía chino o al tío Lolo, como si no fuera esto tan publicitado, porque además es como una especie de pérdida de tiempo y perdón. pero, a ver, en México te dan la información gota a gota cuando te la dan, en varias dependencias del gobierno federal. Ahí no ha habido cambio desde que yo tengo, soy periodista hace más de 35 años, no ha habido un cambio realmente en este gobierno en materia de transparencia informativa. es un avance brutal, por supuesto, pero al momento que tú quieres pedir un dato concreto, por ejemplo, sobre la visita de Blinken, pues aquí no te dicen nada o te mandan ahí cualquier cosa, te dicen más tarde cuando te contestan y 15 minutos, media hora, una hora después en Estados Unidos te dicen todo lo que tú quieres saber. Oye, Alberto, porque fíjate, cuando, por lo menos es la primera vez que yo registro en el que viene un secretario de Estado a tener una reunión con el presidente de nuestro país y dicen que la agenda, el tema es abierto, la agenda es abierta, come on, ¿no? O sea, uno difícilmente se puede creer, ¿no? No, no, es que, a ver, van a discutir un tema concreto de una empresa, yo, ahorita tengo el dato y lo voy a buscar, pero van a hablar de una empresa en particular que está en la agenda que tiene algunos problemas y van a abordar el tema y otros asuntos también que tienen que ver, por ejemplo, con migración y tiene que ver, por supuesto, con el tema de Caro Quintero, en fin, ese tipo de situaciones. El tema del acuerdo comercial, la diferencia por esta queja, esta controversia en el panel del T-MEC, esa secuencia aparte, ya dijo el presidente López Obrador que, pues que Joe Biden hizo como una especie de mea culpa y que, en fondo, lo que ocurrió fue que alguna de sus colaboradoras, creo que la secretaria de Comercio, pues se pasó de lista y utilizó un tono que no corresponde con la línea diplomática de Joe Biden. Como dijo el presidente, no es solamente la grave, sino los moditos, ¿no? En fin, pero no entiendo por qué no se da a conocer la información. Yo te aseguro que ya dentro de qué, una hora, ya desde la Casa Blanca van a darte a conocer todo. Entonces, no veo el sentido de que aquí mantengan esta misma línea, pues ya es decisión de quienes se encargan de la comunicación en el gobierno federal, que tienen esta herencia de creer que su tarea es ocultar y no ser transparentes como ordena el presidente de la República. Pero bueno, ya veremos ahí, en realidad es un tema que está muy, ya muy anunciado. Yo me esperaría al 15 de septiembre, fíjate. Yo creo que ahí sí va a haber, va a haber trolle. Vamos a ver. Sí, sí, y parece ser que también el mensaje del 16, Alberto, dicen los que me cuentan que también viene ahí calientito, así que pues ya estaremos, ya estaremos viendo eso, Alberto. Pues si te parece, sigamos con el resumen informativo. Vamos de las relaciones México-Estados Unidos internacionales a una zona que en su momento quiso, de acuerdo con el gobernador de esa entidad, había el propósito de convertir a Jalisco en la hermana República de la torta ahogada o de la birra en las dos esquinas, porque así andaba Enrique Alfaro, ¿recuerdas hace unos años que era, el tipo andaba pero desatado o desatado? Bravucón, Bravucón, Bocón. Y ahora, y ahora, bueno, nada más ver los tweets. Estuvo el presidente López Obrador en Jalisco para supervisar la obra de esta presa El Zapotillo, tan polémica esta construcción y pues Enrique Alfaro desconocido, el muchacho domesticadito, domesticadito, ahí están las imágenes del, el que quería, el que quería, el que retaba todos los días al presidente de la república que lo acusó al presidente de instigar una revuelta en su estado, de estar metido, mandando mensajes en los sótanos, se convirtió en el gobernador rebelde, el único que le hacía frente a ese animal político que es López Obrador, que utilizaba un término bastante fuerte, tuvo un diferendo, una diferencia fuertísima de discurso, y míralo ahora. No, ve este segundo tweet, este segundo tweet, la imagen, mira, mira nada más. Hombre, de todo corazón, gracias al presidente y a la Conagua por escuchar nuestra voz de emprender la alternativa que desde Jalisco propusimos y etiquetar los cuatro mil setecientos metros millones de metros que hacía falta, bueno, el caso es que lo tengo ya muy borroso aquí, pero bueno, sorprende muchísimo el tono, déjame aquí decirte Alberto que que a mí me parece un atino también, una pericia importante por parte del presidente López Obrador, si lo ves también es en el mismo tono, está Samuel García en Nuevo León y que también era otro bravucón, finalmente los ves y tengo la impresión que que hasta ellos están aprendiendo una lección de lo que es hacer a un lado los asuntos personales partidistas y demás y pues les están dando una muestra ahí de que se pueden hacer a un lado las diferencias y ponerse a trabajar y vaya que si está el presidente López Obrador ahí pues dando una cátedra de movimientos políticos y un timing político de diplomacia que sorprende a pesar de que el presidente pues también es un presidente muy echado para adelante muy envalentonado pues es es eso ¿no? mira la lección es bien sencilla el presidente López Obrador respondió cuando tuvo que responder pero su discurso pues siempre tenemos que gobernar para todos ya no soy candidato ya no son no son ustedes candidatos son gobernantes y tienen responsabilidad con quienes los eligieron por supuesto con el resto del país porque no es nada más esa ínsula en la que quiso convertir Enrique Alfaro a Jalisco insisto casi casi quería convertir a ese estado en la hermana república de la torta ahogada ¿no? era básicamente tenemos una función superior a la politiquería y lo hizo con el ejemplo nunca se suspendió el envío de recursos federales nunca se suspendió la designación de fuerzas federales de seguridad para atender los incendios que había en esas entidades Nuevo León o Jalisco por ejemplo y al final del día pues estos por ejemplo Samuel García y Enrique Alfaro pues recibieron una cachetada con guante blanco sí de una persona que se comporta como un estadista así se comporta López Obrador y además por supuesto pues vieron las encuestas vieron las encuestas y entendieron que no estaban ganando nada y que al contrario estaban de una u otra forma también ayudando a subir el respaldo al presidente López Obrador y pragmáticamente decidieron hacer lo que debieron haber hecho desde un principio que es trabajar trabajar para lo que fueron elegidos Ernesto No y además Alberto la Secretaría de Hacienda pues era precisamente el caballo negro para los gobernadores y gobernadoras en la entidad porque era precisamente la que apretaba el pescuezo a cualquier gobernador o gobernadora que no hiciera lo que el mandatario decía pues bueno pues finalmente aquí se liberó esto estos cuatro mil setecientos millones de pesos ese etiquetado que el presidente pues soltó que no 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 se detuvo ahí pues me parece que aquí pues unas enormes enseñanzas a estos gobernadores que finalmente hasta ellos mismos se benefician si pues se dejan de ponerse reticencias que tanto pues que tanto le han costado también a los jaliscienses Alberto si te parece vamos pasando también con la siguiente nota informativa ah pero por ahí tienes también el video no está el video precisamente de AMLO con Alfaro ahí está el video vamos a verlo rapidísimo para sí con el resumen sí ahora estamos en la presa del zapotillo en los altos de Jalisco en compañía del gobernador Enrique Alfaro está también el ingeniero Germán Martínez de Conagua Claudia que es la encargada de todo el programa social y ecológico en defensa de los tres pueblos que ya no se van a inundar por una decisión que se tomó y una solución técnica realmente alternativa y está también el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández estamos trabajando juntos este domingo supervisando ya saben ustedes que es lo que sostengo que obra no supervisada orden dada no supervisada no sirve para nada entonces este afortunadamente ya se reiniciaron los trabajos aquí en la presa y me gustaría pues que todos diéramos nuestra opinión empezando por Enrique bueno la verdad es que lo que se logró como acuerdo me parece que es muy muy trascendente por supuesto haber logrado una solución técnica para evitar que se inundaran las poblaciones de Temacapulina Casino y Palmarejo creo que es sin duda un acierto pero aún todavía más importante es que con esta obra y con lo que ya se está haciendo en el acueducto para conectar la presa El Salto y la Red y luego a la presa El Calderón estaremos resolviendo un problema histórico de la segunda ciudad más grande de México la ciudad de Guadalajara presidente tiene un déficit el día de hoy de un metro y medio cúbico por segundo 1.5 metros cúbicos por segundo y con todo este sistema y la inversión de casi 6 mil millones de pesos que se va a realizar en toda esta gran apuesta vamos a lograr llevarle a la ciudad 3 metros cúbicos por segundo y habremos resuelto un problema que tenía 40 años discutiéndose que era un debate que no llevaba a ningún lado y la verdad muy agradecidos con usted públicamente quiero reconocerle su compromiso en la propuesta del presupuesto del próximo año ya está los recursos para poder terminar esta gran obra que le va a dar viabilidad de futuro a nuestra ciudad y sin duda hoy es un día muy importante para Jalisco Sí, Enrique Germán Sí, bueno pues iniciamos una obra que estuvo parada por 10 años o más y con acuerdos muy importantes con las comunidades de Palmarejo Acacico y Temacapulín ellos participaron directamente en la solución al problema de la inundación trabajamos con ellos coordinadamente y decidimos una solución que definitivamente no va a inundar a los tres poblados que con el proyecto original seguramente iban a ser inundados iniciamos iniciamos ya las obras con la construcción del acueducto que va del Salto a la presa El Calderón es una inversión importante para este año cerca de 2 mil millones de pesos 1.800 millones de pesos este año y con eso se puede a mediados del próximo año en el tercer trimestre del próximo año pues bueno estas imágenes aunque usted no lo crea pues ese es el gobernador Alfaro con el presidente Andrés Manuel López Obrador me parece que aquí el presidente siempre estuvo como en esa actitud un hombre pues ya ya con los años encima los años no pasan se quedan y queda claro que en el presidente López Obrador se quedaron se miran pues a este viejo lobo de mar haciendo política y tratando de atender los compromisos que él ha asumido con la población pasando a otros a otras noticias Alberto y ahorita nada más brevemente lo comento la cuenta de Marta Olivia López nos está haciendo favor de llegar pues un tweet sobre una información que han presentado en este portal que ella dirige maravillosamente en un 2x3 Tamaulipas y señala que pues a 18 días de que asuma el mandato el doctor Américo Villarreal en Tamaulipas el gobierno de cabeza de vaca ha obstaculizado la entrega recepción y solo se tiene el 25% de avance así que que tanto va a estar escondiendo y tratando de arreglar tapar y corregir este gobernador pues a saber pero seguro Alberto que ahí imagínate todo lo que tienen que ocultar todos los archivos que tienen que destruir toda la limpieza que van a intentar hacer y en donde no puedan simple y llanamente no van a querer dejar rastro y van a desaparecer todo seguro eso va a suceder seguro está sucediendo ahora mismo yo creo que este personaje García Cabeza de Vaca no hay que perderlo de vista porque es un reflejo muy claro de un político un funcionario que actúa pues como un delincuente porque así actúan los delincuentes ¿sabes quién hizo algo parecido? y terminó en una corte en Manhattan Genaro García Luna él también destruyó montonal de archivos que contaba la periodista Penilei Ramírez Penilei sí Ramírez creo que es una investigación que hizo para Univision que se acabaron varias de estas procesadoras de papel trituradoras de papel casi casi las echaron a perder de tanto que estuvieron destruyendo documentos García Luna en los archivos bueno pues este personaje Genaro García Luna está en prisión en Estados Unidos así es que pues si eso es lo que está haciendo García Cabeza de Vaca pues que nada más como dice el refrán cuando veas las barbas de tu vecino cortar o cuando veas las trituradoras de tu vecino fallar aguas así es así es mi querido Alberto pues ya veremos ahí este hombre una vez que salga puede hacer todas las maromas que quiera mientras esté en el poder pero una vez que ya no lo tenga ahí vamos a ver cómo nos toca por lo pronto vamos a ir pasando a la siguiente nota informativa antes de ya entrar con los maxi abogados y pues la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum pues puso en marcha ya las pruebas operativas del segundo piso de este trolebús un segundo piso solo para trolebuses que mide pues ocho kilómetros tiene once estaciones y que pues harán en vez de una hora dieciocho minutos es lo que señala Claudia Sheinbaum a través de este trolebús ahí en Nezahualcóyotl en la hermana república de Neza así que vamos a ver este video promocional del gobierno de la ciudad de México y regresamos con ustedes en ningún otro lugar del planeta pueden tener ustedes un segundo piso de ocho kilómetros con electromovilidad donde solamente se muevan trolebuses hoy comienzan las primeras pruebas operativas del trolebús elevado para Iztaparapa pero en realidad para todos los habitantes de la ciudad cumplimos pero también mostramos porque tenemos un buen maestro y ustedes ya saben quién es que con honestidad persistencia constancia y mucha mucha convicción y amor al pueblo al que uno sirve la ciencia se pone al servicio de la gente y que con ello el camino siempre está lleno de esperanza y esperanza en el porvenir que viva el trolebús elevado de la ciudad de México pues aquí son bocanadas de oxígeno bocanadas de aire para la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en sus aspiraciones para la para poder ser la candidata para la presidencia de la república por el partido morena así que pues cada uno tanto Marcelo Ebrard como ella haciendo sus bonos y sus peninos desde el área donde les toquen y esto créame más allá además de que los lo que le pueda beneficiar a la jefa de gobierno a quienes sí le va a beneficiar es a muchísimos ciudadanos de una alcaldía tan compleja en muchos sentidos incluyendo en materia de seguridad en materia económica en materia de transportes de transportación y particularmente porque hay ahí una crisis importante en materia de inseguridad en transportes públicos así que pues esta es una bocanada ahí importante para pues la hermana república de Mesa mi querido Alberto así es este video parecía más un evento de campaña que la inauguración de una obra muy necesaria por cierto pues sí es obvio que está enfilada hacia 2024 y quien también hizo un evento parecido pero pues en otro tono y por supuesto también con otras posibilidades y otro destino pues es Ricardo Monreal mi querido Ernesto el fin de semana dice que presentó un libro bueno sí lo presentó pues pero pero hombre todo el escenario parecía también un acto de campaña y el discurso fue muy distinto él más bien habló en un tono retador él dijo básicamente publicó varios tweets y uno de ellos decía voy a leerlo dice gracias por acompañarme en la presentación de mi libro en el monumento a la madre sus muestras de cariño me alientan resistiremos ni nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar ese fue el tono de Ricardo Monreal que esta la semana pasada pues sí le tocó le llovió en su milpita porque el presidente López Obrador básicamente le dijo pues atenta a las consecuencias la abstención que tuvo en el voto para aprobar la incorporación de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas no cayó bien en Palacio Nacional y pues bueno pues Ricardo Monreal se hizo este evento lanzó varios mensajes en esa idea de que resistiremos de que no se van a dejar en fin un tono muy parecido al que un personaje de muy infausta memoria hizo en el dos mil cinco dos mil seis Felipe Calderón Felipe el sagrado corazón de Jesús Calderón Hinojosa que desde entonces también adoptó un tono parecido él se quiso llamar el hijo desobediente y pues bueno ahí está la historia lo ubicado en su lugar en el basurero pero bueno hay un video vamos a ver el video de Ricardo Monreal ¿qué tal? durante los días recientes he estado escribiendo sobre los orígenes las motivaciones los acuerdos y el debate en torno a la institución de élite que es de naturaleza civil y se ocupa de la seguridad pública la cual se denomina Guardia Nacional también revisé y analicé los antecedentes históricos y el espíritu del órgano reformador cuando le dio vida ahora en una edición modesta de encuadernación simple expongo el análisis de las perspectivas y los alcances de las recientes reformas a leyes ordinarias ya promulgadas y vigentes desde la tarde de su aprobación así como su probable desenlace jurisdiccional es un documento académico desde la visión constitucional que da cuenta también de los votos particulares expresados en diversos momentos de la historia así como el del acto legislativo reciente cuando defiendes al estado de derecho y al sistema constitucional que nos rige desde 1824 puede ser blanco de críticas descalificaciones e incluso insultos en los medios y plataformas digitales muchos de ellos patrocinados con recursos públicos y elaborados por asesores extranjeros pero vamos a resistir con dignidad y firmeza lo más importante es la congruencia y la conciencia viva la independencia de México en este mes refrendemos nuestro espíritu de libertad y grandeza buen domingo bueno pues ahí está Ricardo Monreal el senador desobediente con este mensaje que envía en respuesta a la dedicatoria que le dio que hizo el presidente López Obrador en al menos dos conferencias de prensa matutiles las aguas empiezan a agarrar un cauce y ese cauce se llama 2023 primero tenemos la aduana del estado de México en Coahuila y 2024 que sería como el final de este camino que inicia ya de manera acelerada y pues aquí está Ricardo Monreal el senador desobediente en el periodo de esto pues es pues ya el distanciamiento está está cantado entre ellos y ahí no hay ahí sí ya no hay cartas marcadas Monreal ya ha dicho que él no renuncia y pues sí pensando él en él pues hace bien que él no renuncia a Morena y que él va a lanzar su precandidatura para ser contendiente por Morena para la presidencia de la república y de hecho por ahí hay un tuit de Sandra Cuevas que también llamó la atención Alberto el tuit de esta legisladora perdón de esta alcaldesa perdón de quién de Sandra Cuevas de esta alcaldesa pues diciendo pues una una gran alcaldía a la altura de este gran hombre en su casa el senador Ricardo Monreal y no tengo dudas usted será el próximo presidente de México y ahí se ve el senador Monreal como bien decías en este evento donde presentó su libro este en el monumento a la madre pues sí cobijado por la por la alcaldesa que él puso ¿no? que él puso ahí así que bueno pues ya ya nadie está cuidando las formas en ese sentido ya está claro también ahí leyendo tweets de este Gibran Ramírez también con Ricardo Monreal hasta el final la congruencia de Ricardo Monreal y pues quién fuera a decir Alberto de veras cuántas cosas se han estado moviendo en esta pues en el periodo de gobierno del presidente López Obrador los que estaban ya no están y ahora son antes en fin pues de todo hay en la viña de la virgencita Morena y Rebelde Alberto pues yo agradezco la verdad que esto ocurra yo como periodista me parece muy interesante este ejercicio de transparencia me parece que está bastante bien que cada quien ya se esté acomodando de esta manera como lo están haciendo y no de las formas como ocurría en el pasado eso sí es distinto y es muy me parece muy bueno que ocurra así yo me acuerdo con esa famosa pasarela de los precandidatos que terminó con la elección de Carlos Salinas de Gortari me tocó cubrir aquella pasarela de Bartlett de García Ramírez de Alfredo del Mazo el papá del actual gobernador en fin y de Carlos Salinas de Gortari en ese ejercicio de transparencia después del masazo que les dio la corriente democrática encabezada por Cautemoc Cárdenas Porfirio Muñoz Ledo y la maestra Ingenia Martínez eran otros tiempos eran otros tiempos y ahora pues tenemos aquí a Ricardo Monreal el senador desobediente al lado de su protegida Sandra Cuevas tenemos a a Marcelo Ebrard ahora en TikTok ahí este muy activo en esa red social ah ya entró en TikTok ah eso sí no me ha tocado verlo déjame buscar el tweet que publicó híjole lo busco y se los pongo en producción para que lo veamos comentar la verdad que dices órale pues bueno pero bueno en fin no pero o sea finalmente pues es se vale no pues están contendiendo y están usando las herramientas que se tienen que usar y que son las que te jalan más seguidores más audiencia más seguidores más simpatizantes así que bueno pues creo que se vale y como bien señalas pues que las cartas se abran y que ya no haya cartas ahí marcadas pues está bien es lo mismo es lo que ha dicho el presidente una y otra vez pues mejor está así bien que ya no hay ya ves cuando defiende al de al de Frena ¿no? Gilberto Lozano dice pues ese es honesto no está mintiendo está diciendo así lo que es pues bueno pues así es y bueno pues que cada quien fije sus posturas lo que sí está clarísimo es de que parece ser que yo ya veo un poquito más desdibujado en esta contienda a Adán Augusto ya más bien veo más perfilada a Claudia y a Brad y a Adán Augusto lo veo un poquito más diluido ahí está ahí está ya el 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 tweet en el chat de producción donde se vea el señor Marcelo Ebrard ya en estrenándose en esa red social de TikTok de una manera muy muy peculiar y ahí está el 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 señor canciller en esta de llegar a otra audiencia vamos a ver vamos a ver me parece que Marcelo Ebrard tiene muchas más posibilidades de tener algún progreso en una red social como TikTok por ejemplo y en Twitter en Instagram en redes sociales de la que tuvo en su momento este híjole también es que también se llega al ridículo en algún momento Diego Fernández de Ceballos también se incursionó en Twitter y se quiso presentar como un millennial y empezó a mandar mensajes por ahí bueno esos días llegar al extremo ahí está ya el pero se cerró el el cerró su cuenta de Twitter ya este Diego no lo sé la verdad que me daba mucha pena ajena me daba no sé híjole pues es que sí este llega un momento en el cual pues sí yo me desesperaba porque decía pobre señor hombre creo que quien le aconsejó que esté haciendo este tipo de barrabasadas ahí pero bueno pues es Diego ¿no? Claro Jero ya abrí el Twitter ya lo descargué el video de TikTok y ya te lo puse ahí en producción a ver si lo podemos pasar porque además está siendo simpático creo que se tropieza ahí Marcelo Ebrard y y se hace ahí el simpático se va a perder sí 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 por favor va va pues vamos a ver perdón perdón es una rola de qué de quién de Bad Bunny oh bueno ok bueno pues ahí tenemos al canciller Marcelo Ebrard así que pues si estamos ya divirtiéndonos pues vamos pasando de una vez mi querido Alberto con la mesa con los maxi abogados David Peña y Federico Anaya que ya bueno ya por ahí veo a a quién se está conectando ahí es David sí sí por el cuadro ya está ahí viene y Federico no lo es que déjame ya está Federico ya está Federico Anaya ya está listo pues adelante Alberto ¡Gracias! ¡Gracias!